muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a y ya estamos a punto de evolucionar a uno de los digimon y listo momimon digivoluciona a para un hombre vaya vaya que enseño vaya diseño no lo había visto antes voy a ponerle paraón ya que estamos lástima que no se puede poner celde pero aquí vamos y como parron mom no no tiene no tiene la actitud necesaria para evolucionar a y que el mom voy a degenerar a a kathor y mom hay tres opciones para ti evolucionar y vamos a seguir evolucionar a mormon por cierto como que ya a partir de ahora como que las generaciones no las voy a mostrar solo las evoluciones y tenemos a mormon y por último tenemos a kathor mom que va a digevolucionar a evidramon kathor mom digevolucionar p 1 y listo y veamos no deje evoluciona así que bueno podría pasar a generar a Crabmon luego a Crabmon y así sucesivamente ahora si ya que hemos terminado con la sección de las tigipoluciones nos vemos en la oficina sol ya llegamos a nuestro destino y enfrente tenemos el acceso a la sala de la unión de colmillos luminosos en el anterior capítulo ya hemos pasado ya hemos aceptado la misión de la batalla final de parte de la jefa Julia y que por causas de una posible avalancha de colmillos luminosos Colón Coe ha realizado un bloqueo en el puente para evitar que pasen y no solo eso sino que Coe nos prestó su digivice para poder acceder a la ciudad zenith y de paso nos hemos enfrentado con tres tamers de de rango normal de colmillos luminosos uno tras otro uno tras otro y Kenpa quien nos dio como una tarjeta de acceso para la sala de la unión la cual fue controlada por el cromo no data Claire da la orden de atacar ciudad nadir ofanimont no lo leí porque hemos juntado a todos los tamers de colmillos luminosos que necesitábamos en el puente central que más necesitamos el programa de protección instalado en puente central está bloqueando el camino el comando de borrar del chaos block nuestro equipo de ataque no será capaz de entrar en ciudad nadir por el por la barrera otra vez está ese tamer interfiriendo así que eres tú impresionante que hayas llegado tan lejos ser real vosotros seres reales sois innecesarios en el mundo militar así que debéis ser eliminados nosotros los crono data somos los únicos que debemos controlar la evolución de los digimon vete ahora ser real y que comience la batalla contra el jefe o fanimon cromo crono es o fanimon controlada por el crono data como lo habrán notado voy a calcular muy bien el movimiento creo que el puño o áustice sería bueno buena idea contra panimon crono como que en el equipo hay un perfeccionado entre los entre los un equipo de mega mira el señor te golpiz ha quedado panimon veamos que tal le va a metaletemon puño nuclear por suerte es fijo y da en el centro ah uno falló no se hace muy poco aún no sigue haciendo muy poquito daño así que por eso no los leveller el cambio ataque el típico movimiento de los jefes como que las alas están brillando cual llamas wow mira como tenemos a panimon crono panimon crono data ya la dejamos menos de la mitad de la de salud bueno como sorpresa leo es el que más recibe daño pero no es una gran cosa aunque sus golpes no están tan mal es increíble que la tengamos contra las cuerdas en esos momentos veamos quien va quien de los tres van a darle el golpe de gracia será leo o será lara llama llama demonio no a pesar de ese bajón de defensa no nos hace mucho daño creo que la la va a darle el golpe de gracia y no tiene falta ese ataque que de tres áreas y ganamos leo al nivel 57 lala al nivel 56 goburimon goburi en goburimo goburimo en al nivel 57 kokomon al nivel 58 luna al nivel 60 yagumon a nivel 57 de lujo no no ahora no el conocimiento de ofanimon uff mi mi cabeza uff sal de mi cuerpo no creas que puedes huir de nuestro poder fuera soy ofanimon y es y ofanimon lo voy a expulsar al crono data gracias a a gracias a nosotros has escapado de nuestro poder yo soy yo soy ofanimon estás bien jonath lo siento levántate claire que estaba haciendo claire tú y yo estábamos siendo manipulados nuestro gran plan ya está en su última fase jonath ser real si quieres detenernos vas a tener que perseguirnos te estaremos esperando en lo más profundo de crono no la que fue eso no lo sé pero no cabe duda de que el mundo digital corre peligro jonath gracias por salvarnos de una situación tan peligrosa desde que fuiste capaz de infringirle daños yo era capaz de escapar de su control muchas gracias jonath a la orden of animon debemos dirigirnos al charles brain no podemos sentarnos no claire mejor que no estoy segura de que solo entorpeceríamos a jonath si es difícil de admitir jonath te dejamos a ti jonath no tenemos elección así que confiamos en ti debes derrotarle ten esto solo quedan tres pero llévalos contigo y tenemos los full repairs nosotros dos defenderemos la entrada del chavos brain ya todo depende de ti y listo luego ya está listo para díge evolucionar gaf leomon díge evoluciona a saber leomon y listo eso ahí tenemos el león diente de sable lo curioso es que el color y el color de ese sprite y todo eso sean distintos en lo de la ruta de evoluciona es como una especie de amarillo y en el otro es como verdoso y como tal y ahora voy a devolverme así voy a devolverme a hacer un cambio de dijimos así que ahorita vuelvo listo ya hemos hecho un buen cambio si leo ya se fue al pc y en su lugar está pago que es este samba monte este limón les parecerá familiar que es el que estaba al lado de ser compañero de 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 raigo el camber oro de ciudad digo de cuerpo nocturno y ahora si nos dirigimos a la crono brain nocturno 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 música que está escuchando en el juego claro nocturno chico sobre nocturno parece que luna como que va a atacar sola veamos a ver parece que no hay nada más así que sigamos veamos a ver por aquí no es el camino creo que bueno si no hubiera visto eso diría que me había equivocado el camino aquí tenemos a metal mamemón estoy pensando en seriamente que cuando ya tenga las habilidades voy a cambiar ese esencia mental porque de poco me sirve si no puedo curar ni puedo curar el mana de los demás pero podré curar el propio no no creo que se pueda si lo hiciera tardaríamos estaría tardando mucho así que mejor no aquí tenemos a metal este mon vaya al meta de este mon lo encontramos aquí ah he notado alguna algún dato interesante en el cinturón de los 7 mon como que llevan una especie de oso peluche parecido a monza de mon en el cinturón en la cintura vaya esos metales de mons y que aguantan bien incluso han dejado todo listo para metales de demon para nuestro metal este mon para como ni creo que me enfoqué solo en uno en lugar de atacar a varios pero bueno eliminé al menos uno y creo que me equivoqué no pasa nada no tiene una aguantan perfecto este ataque y la loca explosión de hielo con ese metal este mon sí que está estimando todos los ataques yo casi todos más bien vamos con el placaje explosivo y lo derrotamos y ganamos la batalla objeto mid-link beta aquí tenemos a avemon versión mejora de de bademon tanto avemon como bademon estamos avanzados en alienígenas en extraterrestres y el lala aumenta de nivel 57 por aquí no es el camino me quedo que camino voy a cortar más bien voy a cortar hasta donde está la bifurcación no aprovechando esa bifurcación sería mejor dejarlo por ahí si les gustó no deben darle un digilike suscríbesse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego y